Los pasados 5 años desde el incidente en el que Sihan y Mahir quedaron atrapados en el chalet, Sihan y los demás miembros de la familia Yurekli, que pasaron momentos difíciles después de la inesperada pérdida de Mahir y la muerte de su madre, dejaron atrás su dolor. Sihan, contrariamente a lo esperado, logró mantener unida a su familia enterrando a Mahir en su corazón y aferrándose con fuerza a la vida. Creyendo que es necesario continuar con la vida pase lo que pase, Sihan se está preparando para un matrimonio feliz, pero cuando su nuevo jefe Kerem, que compra la empresa textil donde trabaja como especialista en color, entra en su vida, volverá a estar en ruinas y entrará en una nueva guerra en la que empezará a enfrentarse a las verdades que había encubierto en el pasado. Mahir, que no encontraba la respuesta que buscaba para su amor, está muy cansado de la actitud y las decisiones de Sihan. Aunque Mahir quiere silenciar la voz de su corazón y alejarse de Sihan, no puede lograrlo. El malestar de Elif en la escuela se extiende a la casa. Tanto es así que los problemas de Elif provocan grandes conflictos en la familia. Estos problemas enfrentan a Figen y Muso con Gusin. Hande piensa que hay una chica que le gusta a Mahir y comienza a seguirla para encontrarla. Pensando que no puede encontrarlo por sí sola, Hande le pide ayuda a Sihan al respecto. Por un lado, la verdad que no puede explicarle a su mejor amigo, y por otro, los problemas que tiene con Mahir arrastran a Sihan al borde de un colapso espiritual. Sihan quiere gritar el amor que tuvo que enterrar en su corazón, ante la insistencia de Papatia. Mientras Sihan expresa su amor, alguien más es testigo de esta confesión, aunque sin querer. Sihan sobrevive al accidente con heridas leves, pero Mahir no puede recuperarse. Si bien esta larga espera acerca a Sihan a Mahir, Aila, que no puede permitirse el lujo de perder otro hijo, culpa a Sihan y su familia por la situación de Mahir. Muso ha acorralado a quienes lo defraudaron, pero el hecho de que Elif esté en problemas trastocará todos sus planes. Muso y Figen llegan a un callejón sin salida al intentar salvar a Elif. Pero surge una nueva oportunidad para Elif con la ayuda de alguien que nunca esperaron. Mientras tanto, la vida escolar de Sihan está en peligro cuando lo remiten al consejo disciplinario. Pero en este proceso, el destino trae a alguien con quien puede mirar la vida desde una perspectiva diferente. El equilibrio entre Sihan, Ali, Mahir y Hande, quienes se suavizaron el uno con el otro después del accidente, se verá profundamente afectado por la impactante decisión de Sihan. Sihan está feliz de que todo haya salido bien a pesar de las negatividades. Pero el movimiento inesperado de Muso hará que Sihan se confunda nuevamente. Por otro lado, un sueño que ve Sihan sacude sus pensamientos sobre la vida hasta la médula. Esta situación es la que más preocupa a Mahir. Mientras Mahir intenta devolverle la vida a Sihan, la resistencia de Sihan hace que le sucedan cosas inesperadas. Mientras tanto, la llamada telefónica de la escuela de Elif preocupa mucho a Fijan y decide averiguar qué está haciendo Elif. Al ver el movimiento inesperado de Hande, Sihan decide mantenerse alejado de Mahir. Mientras Mahir, que está muy decidido a abrirse a Sihan esta vez, busca formas de decirle a Sihan que lo ama. Ali está haciendo todo lo posible para ganarse el corazón de Sihan. Sihan, que siempre intenta mantener una actitud positiva para que nadie se enoje, comienza a sentir profundamente los efectos psicológicos de su enfermedad. Con que huye de Mahir para no molestar a Hande, Muso malinterpreta los altibajos que atraviesa Sihan a causa de Mahir, quien siempre se encuentra con él. A pesar de todas las advertencias de Fijan, Muso comienza a buscar formas de mantener alejado a Ali. Sihan. Hande, que comienza a sospechar que algo pasa entre Sihan y Mahir con las provocaciones de Selin, vuelve a cambiar el equilibrio entre los cuatro cuando incluye a Ali en la sorpresa de aniversario que preparó para la madre y el padre de Sihan. Por otro lado, Elif, que cae en una crisis de celos con el regalo que recibió Gusin, pone en peligro a ella y a su familia al involucrarse en cosas irreversibles en el oscuro mundo de Sedat. Mahir, que se entera de que su madre habló con Sihan y provocó una ruptura entre ellos, sale de la casa. El único deseo de Mahir ahora es reunirse con Sihan. Hande, que se entera por Aila de que el corazón de Mahir está con Sihan, se vuelve loco. Se arremanga para vengarse de Sihan. Los esfuerzos de Fijan resultan insuficientes cuando se entera de que la han despedido y empieza a trabajar en el taller. Muso, que está lidiando con deudas, también tiene que lidiar con lo que pasó con la tienda. Como si la enfermedad de Sihan no fuera suficiente, a la familia le esperan días difíciles, que se enfrentarán a la prueba de la falta de dinero en el nuevo año. La progresiva enfermedad de Sihan trae grandes problemas. Un niño es la prueba de la familia. La situación no es muy diferente para Fijan y Muzafar. A medida que avanza la enfermedad de Sihan, marido y mujer comienzan a reflejar sus crecientes tensiones mutuas y a cuestionar la paternidad del otro. Esta situación lleva a Muzafar a un error irreparable. Por otro lado, los acontecimientos que sucederán en el triángulo Sihan, Mahir y Ali provocarán grandes malentendidos y el gran secreto que Sihan aprenderá a raíz de todas estas coincidencias arrastrará a Sihan a un auténtico callejón sin salida. ¿Cuál es el gran peligro que le espera a Sihan? Sihan al salir del consultorio del médico con lágrimas en los ojos hace que Fijan solo piensa en una cosa. Se acabó. Sihan ahora sabe la verdad. Fijan mira a Unur con ojos acusadores. Sabiendo que Sihan fue a ver a su médico, Mahir espera ansiosamente lo que sucederá y le perturba la actitud relajada y descuidada de Ali. Ali afirma que siente cosas por Sihan que nunca antes había sentido por nadie, que son muy cercanas, pero no tiene idea de lo que Sihan ha experimentado o está a punto de experimentar. Mientras tanto, el viaje escolar al cañón Balcayalar está en la agenda de los jóvenes. Sin embargo, este viaje incluye una ruta de senderismo que también incluye escarpados acantilados. Sihan y Han ocultan los peligros de este paseo para conseguir el permiso de sus familias. Fijan y Muso no quieren que su hija se vea privada de las cosas buenas que puede experimentar mientras aún tenga fuerzas. A Sihan se le da permiso para irse de viaje, pero nadie más que Mahir puede ver hacia qué desastre se dirige la joven. ¿Se enterará Sihan de su enfermedad? Fijan está decidida a no decirle a Sihan que tiene una enfermedad grave. Sihan cree que es injusto hacer que alguien de su edad enfrente una verdad tan dolorosa. Sin embargo, tomará precauciones y seguirá las indicaciones del médico. Fijan está decidida a no decirle a Sihan que tiene una enfermedad grave. Mientras tanto, Sihan decide unirse al equipo de baloncesto de la escuela. En este proceso, el interés de Ali lo vuelve loco. La lejana amistad entre él y Mahir, con quien se encuentra frecuentemente en la escuela, poco a poco se convertirá en amistad. En este proceso, Mahir ve el expediente de Sihan en el escritorio de su padre, el médico jefe. Es solo cuestión de tiempo antes de que Mahir sepa la verdad. Fijan vuelve a seguir la sugerencia del médico y le pide a Sihan que lleve un diario y anote sus observaciones sobre su enfermedad. Sihan cuestiona esto. Si no tiene una enfermedad grave, ¿qué escribirá y por qué? También le preocupan las perturbaciones que vivió en los partidos de baloncesto. Sihan, que no puede encontrar las respuestas que busca en Fijan, decide hablar con su médico Unur. Con su médico que le dijo a Fijan sin dudarlo, si ella pregunta, sepa que le diré la verdad. Sihan es un estudiante de secundaria, lleno de vida. Mientras encuentran la moción del examen universitario que marcará su vida, Finlandia.